Continuando con los mini tips, microcefalia, llamamos así cuando la cabeza es más pequeña de lo que esperamos para la edad y género del niño o de la persona. Suele estar asociada a problemas de aprendizaje, a veces a malformaciones a nivel cerebral, sin embargo no siempre se asocia a esto. Es importante que en cada consulta el pediatra revise el perímetro cefálico, lo mida y lo compare, es decir, lo grafique y sepa si va adecuado o no el crecimiento. Existen más de 800 síndromes genéticos que pueden causar microcefalia y también otros factores externos que durante el embarazo exponerse a estos puede generar microcefalia, como infecciones como el zika, el consumo de alcohol, tabaco, medicamentos u otros tipos de infecciones.